Música Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño Será lindo este partido, hay puntos valiosos en juego No me gusta hacer pronósticos, pero tengo una sensación de gran partido hoy Fernando, hoy los equipos visitantes lo tienen que dar todo y demostrar que el pasado fue solamente un sueño Síganos en la pantalla de EA Sports Este club ha hecho muchísimo por tener un estadio digno de su exitosa historia Es un estadio pensado para la cantidad de gente que tiene porque realmente dicen, que dicen, que la ciudad queda vacía Gracias 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 ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto Gracias Le pega ahora Gracias 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 Enzo Fernández Están sucediendo muy bien la pelota, la guardan, la protege bien, toquen, la mueven, Nico Tagliafico, Enzo Fernández Gen moden la bala, la O' dada, la revedad quiere 26- DBVegas Buena bala en segundo rodó de la vez Qué tal cicla un zapatazo desde ahí lo mete De la luz en minuscule, en donde se fue Cante Cante Rodrigo de Paula Adrián Rabiot Cómo se compliquen esas jugadas Pero al final las saca Es un peligro No sabes con qué camiseta juega Con la del equipo O por el contrario Este equipo está dando una cátedra De cómo tocar la pelota Rodrigo de Paula Es el López Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Hay tiro libre Tras esta falta La falta era de Amarilla Sí, sí Fíjate en qué zona está Y si llega a pegar en alguien Y si rosa un contrario O le pega a un compañero Hay que pegarle Si se tiene confianza Sale el arquero Buscando la pelota Con los puños Esa pelota ha salido En lateral Marcalister Dale, está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Hemos llegado Hemos llegado a la primera mitad Ha tenido una primera parte Muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar abrazándolo En el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder futbolístico De este equipo Ha hecho el gol Y el equipo va ganando Lo que más Pierden el valor Rodrigo de Paul Lautaro Martínez Enzo Fernández Molina Lionel Andrés Messi Han regalado la pelota Atentos que se vienen Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo Y con elegancia Revienta la pelota Lautaro Martínez Macalister ¡Bum! El disparo Con mucha Directa Para el campeón En ese juego De atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad De otro Anton Griezmann Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando el espacio Abril Rabiot Volven la pelota Con mucha Tranquilidad Era buena la intención Pero la institución Ha sido verdaderamente Pésima Que gran oportunidad Desperdiciada Otra mente Nico Tagliafico Macalister Se abre el espacio Se abre el espacio Y puede ser una oportunidad Julio Álvarez Le metió coña El disparo Pero se olvidó De la precisión Sí, le faltó Que sea suerte Y nos estamos metiendo Los últimos 15 minutos De partido Antoine Griezmann Le va a pegar Me explican Cómo ha tapado Este zapatazo Si hay alguien Que hay que darle Un premio El día de hoy Es para este Arqueras Atento que parece buena Adrián Rabiot Macalister Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento que se viene En ocasión ¿Será que se viene El gol ahora? Le sacaron Del otro Le dejaron Pierdo entre guitas Macalister Rodrigo de Paula Dale Leo Es tuya Una pena Que hayan desperdiciado En su ocasión Por favor Es increíble Esas cosas No se pueden fallar Antoine Griezmann Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando el espacio Desde ahí Van a probar Desde ahí Le va a pegar El arco Atento Con este tiro libre Qué linda Bucha El cabezazo El árbitro Pite El final del partido Una derrota Que los puede hacer Recapacitar Hay que hablar Con los jugadores Porque hay que Comprometerlos más No se pueden hacer No se puede hacer No se puede hacer Tienes conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!